Quiero tocar violín. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo comprar el violín? ¿Cuánto cuesta un violín? ¿Cuál violín es bueno? ¿Cuál debo escoger? Obviamente si eres principiante y estás empezando, todavía no estás seguro si vas a continuar, si te va a gustar, si vas a tener tiempo y dedicación a esto. No vas a querer gastar mucho dinero en algún violín bueno. Incluso si yo te entrego un violín de Stradivarius, no vas a poder tocarlo, entonces el sonido no va a lucir como debería lucir un Stradivarius. Por eso te recomiendo ir a una tienda cercana tipo Electronica González y preguntar por un violín sencillo, un starter. Con este violín tú puedes definir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preferencias. Aquí tengo un violín que puedes conseguir en la tienda de Electronica González. Vamos a abrirlo. Generalmente vienen en estos estuches muy sencillos. Les recomiendo ciertas marcas, tal vez algunos tipo Perl de Viver podrían servir. ¿Por qué es tan importante saber cuál violín elegir? Pues porque muchos de estos violines vienen de fábrica y no tienen acabados bien hechos. Hay muchos elementos que no están ajustados, como las clavijas. Muchas veces están saltadas o al contrario, no hacen buen contacto. Muchas veces el puente es muy grueso. La curva del puente normalmente en cada violín tiene una medida muy específica. Estos violines traen unos puentes que por lo general no tienen medida adecuada o están todo chueco. Muchas veces las cuerdas que trae un violín de fábrica son las cuerdas más baratas. Son más bien como un alambre que una cuerda. Por eso es muy recomendable llevar este violín con un especialista. Se llama laudero, es un constructor de instrumentos. Y él puede ajustar ciertas cosas como el puente, el lugar donde se encuentra el puente. También tenemos este elemento adentro que es muy importante que se llama alma. Puede resultar que se cayó o que está mal puesto. Otra de las cosas que incluye el estuche es el arco. Generalmente estos arcos también, así como en el caso de las cuerdas, es pura decoración. No son arcos que te van a servir. Un arco bueno o decente al tensionar debería mantener esta inclinación hacia abajo. Pero en muchos casos estos arcos que vienen de fábrica al tensionar el arco quedan enseguida en forma del arco. Todo lo puesto, entonces quedan chuecos en cuestión de semanas y realmente no tienen calidad. Por eso un arco nuevo con un poquito más de calidad puedes adquirir igual con laudero. No es muy caro. Y bueno, estos violines en general tienen un precio que oscila entre 60 y 100 dólares en promedio. Otra cosa que te recomiendo que vayas a preguntar con tu laudero es el soporte. Es esta pieza que ponemos abajo del violín y que nos ayuda a sostener el violín de una manera cómoda sin causar una tensión innecesaria en el cuello. De las cuerdas, yo he probado estas que se llaman Red Label. Son realmente cuerdas muy buenas para estudiantes. Yo las utilizo en eventos, sobre todo cuando toco el aire libre. Son cuerdas de muy buena calidad. Marca Super Sensitive. Trae una brea de esta misma marca. Es una brea muy buena. La resina se puede agarrar cómodamente con las manos sin el peligro de tocar la resina. Siempre hay que evitar tocar la resina porque está muy chiclosa. Y cuando tenemos nuestro arco ya ligeramente tensionado, antes de practicar siempre tenemos que aplicar un poco de esto. Y al tocar el arco sobre la cuerda, vamos a ver que suelta mucha resina por todas partes. Por eso es tan importante la franerita ir limpiando cada 15 minutos. Y sobre todo al terminar de practicar, limpiar las cuerdas entre el diapasón y el puente para que no quede nada de ese polvo y no se esparza hacia tus dedos. Obviamente estos violines no tienen mucha calidad en cuanto al sonido. Son instrumentos muy básicos. La madera de la que están hechos es la madera más barata y accesible. Los elementos están pegados con un tipo de pegamento tal vez no muy adecuado. Todo esto influye en la calidad de sonido, pero lo más seguro es que este instrumento estará como la mejor opción. Y por último hay un elemento súper importante que necesitas para empezar tus prácticas, que es el afinador y metrónomo. Se venden estos marca Korg, muy accesibles tanto por internet como en tiendas de electrónica González o con el audero. Necesitas esto para poder afinar el violín. Ya tienes una mejor idea para dar el primer paso en el mundo del violín. Recuerda al principio no gastes demasiado dinero, pero recuerda que este deporte, entre comillas, es un deporte caro. Las cuerdas, todos sus accesorios generalmente no son baratos, así que prepárate para algunos gastos en el camino. Espero que he podido resolver algunas dudas. Si tienes algunas preguntas, deja el comentario abajo. No se te olvide suscribir a este canal. No se te olvide suscribir a este canal. No se te olvide suscribir a este canal.